Tenemos una información, señor director, la información número 12 de un joven, si no la puede poner. Ah, estás ahí Roberto. Roberto, mira, tú sabes que en el día de ayer, Castillo, el presidente de Perú, después de más de un mes y medio de haber pasado las elecciones allá en Perú, todavía no lo habían declarado ganador porque él viene de la izquierda, Roberto, y en Perú tú sabes que estaba a la derecha y él es un profesor de una zona rural de allá de Perú y ayer fue que lo dieron ya ganador a Castillo, ahí lo está moviendo. Ahí está moviendo a Castillo, así que Roberto, ¿estás con nosotros ahí? Bueno, Roberto, tenemos un problema con la conexión. Sí, recuerda que voy conduciendo, estoy bajando el peaje. Mira, los muchachos me dijeron que te externara a ti, que nos trajera una canquilla, así que ya tú sabes. Ya pasé por donde está la canquilla. No, tú te puedes parar por ahí, traernos nuestra vieja canquilla. Pero sabes que la canquilla la venden, pero vamos a ver, vamos a ver. Bueno, aquí ya estoy en la autopista Duarte, con un sol bellísimo el día de hoy, martes, y además de eso, despejada sin ninguna novedad. Dice Isra Cho que en Piedra Blanca venden. Ah, en Piedra Blanca. Mira, Roberto, tú diste una pequeña pincelada en el transcurso de la semana, y en la semana pasada también tú has hablado, pero ya yo quiero que hablemos, porque ya tú estás en la fase final de lo que concierne a la parada del Bronx. Cuéntanos ya lo último que está haciendo, cuéntanos las personas que de aquí, de San Francisco y de República Dominicana, pues tú sabes que van a formar parte de esa gran parada del Bronx, que tenía dos años por el tema del COVID, y que va a ser un reto. Un año. Un año, va a ser un reto. Pero hicimos la... En el 2020 se hizo, pero virtual. Virtual, pero presencial, ese contacto humano, tenía dos años que no se hacía en el presencial, y esa euforia que tiene la gente, la diáspora allá en los Estados Unidos, cuéntanos tu experiencia y cómo va ya lo último toque para esta gran parada del Bronx. Mira, no sé si producción llegó a hacer unos cortes de la parada que hicimos del 2017, que a mi entender fue una de las más conglomeradas donde asistieron la mayor cantidad de dominicanos. De hecho, en esa parada, en el 2017, tuvimos la presencia, en ese momento, del candidato, hoy presidente de la República Dominicana, Luis Abinader Corona, y allí pudimos compartir con él y entrevistarlo. No sé si producción llegó a hacerse cortecito, sino para mañana se lo vamos a tener, aparte de las personalidades que entrevistamos en ese momento. Esto es para que la gente entre y recuerde esos momentos. Porque te digo, y te puntualizo, que nosotros solamente se suspendió en 32 años que tiene la gran parada del Bronx. Fue específicamente en el año 2020, que se hizo virtual, no fue que se dejó de hacer, sino hicimos una metodología virtual, conjuntamente con nuestro hermano y amigo Jorge Rodríguez, presidente y director de Canal América, que es nuestro aliado en la transmisión, porque utilizamos la unidad móvil. Este año, a diferencia de otros años, vamos a estar con tecnología de punta, unas siete cámaras, incluyendo una grúa, que vamos a tener este año. Así que será algo sumamente encuadrado. Mira, quiero aprovechar, antes que se me pase, en New Jersey, a nuestro hermano DJ Henry, que aunque él hace la transmisión con la compañía, pero es nuestro hermano, nuestro socio, nuestro amigo, nuestro aliado, y está en sintonía con nosotros, como siempre, es su esposo. Así que un saludo para DJ Henry, que también, aunque está con la competencia, como dije, es parte importante de las transmisiones de la Gran Parada Dominicana del Bronx, y también la Dominica Day Paré, porque nosotros, Telenor, y nuestra empresa publicitaria, no solamente transmitimos la Gran Parada Dominicana del Bronx, sino también la Dominica Day Paré, que es la que se hace en Manhattan, que se hace a principios de agosto, este año, obviamente, creo que la de Manhattan, no se va a llevar a cabo. Pero, quiero responder tu pregunta, varios talentos, incluyendo, por ejemplo, nosotros, que somos parte de la producción, pero también talento, este año, vamos a invitar a Mayurín Duarte, que estará allá con nosotros, y tendremos dos talentos del Canal América, Heriberto, que siempre está apoyándonos en la producción, y no recuerdo el nombre de la talento femenino, que estará también con nosotros. Va a ser los detalles, las ruedas de prensa, que casualmente asistimos, hace dos semanas, estuve allá en Nueva York, en las ruedas de prensa de La Parada, donde Felipe Febre dio a conocer los detalles, por ejemplo, fue todo a priori, a última hora, que tanto el alcalde, como el gobernador, dieron el ok, el permiso, para el desfile físico, se limitó a 200 personas, total, o sea, dentro de las personas que van a desfilar, a todo el equipo técnico que va a trabajar en La Parada, incluyendo el equipo de transmisión, se limitó por el tema de COVID, para las personas que vamos a trabajar en La Parada y los que van a desfilar. De hecho, se limitó toda la cantidad de carros, el año pasado era prácticamente limitada, unas 38, hasta 50 carrozas, llegaron a participar en La Gran Parada Dominicana del RON, este año se limitó, creo que a unas 20, no tengo el dato específico, pero sí se limitó la cantidad de carrozas, y la cantidad de personas que van a estar en La Carrosa y que van a participar como crew, o sea, como equipo técnico en La Carrosa. Es decir, que es un poquito limitado, aunque, algo bueno es que a los, o vamos a llamar a los que van a disfrutar, que es el pueblo de La Gran Parada, no hay limitación, recordemos que es un evento al aire libre, estaremos a todos los anchos y largos de La Gran Combo, y los espectadores, los fanáticos, las personas que van a disfrutar, que déjame decirte que desde tempranas horas de la mañana ya las personas que están con su neverita, su sillita, su sombrilla, es como un día de camping, un día de campo, la gente lo disfruta desde temprano hasta que concluye la parada, porque ahí recuerda que desfilan diferentes personalidades políticas, pero también artistas, orquestas, nosotros vamos a tener al lado del State de Telenor, que está en América de transmisión, vamos a tener un pacto enigma con artistas que van a estar por allí, porque en realidad esto es una fiesta de la dominicanidad, donde se resalta nuestra cultura, nuestras figuras políticas, nuestros artistas, eso es la parada dominicana de Trump, donde hay bailes folclóricos, van grupos carnavalescos, van grupos deportivos y recreativos, o sea, nuestra dominicanidad, lo que es el dominicano, entonces eso se presenta en esa parada, en ese gran destino. previo a la parada, hay que mencionar que la cena de gala este año se va a llevar a cabo, eso se hace el viernes, previo a la parada, una cena donde ahí se le entrega la banda, tanto al Gran Mariscal, que este año es el Consum General de la República Dominicana, el ingeniero el ingeniero Jaques, que se le va a dar como Gran Mariscal, y ya los padrinos, que ahora mismo no tengo el tal, pero que nos han recibido a conocer los padrinos de la Gran Parada Dominicana de Blanco, que es algo simbólico desfilar como padrino o como Gran Mariscal, por ejemplo, en la Dominicana de París, que es la de Manhattan, hemos tenido figuras de Juan Luis Guerra, Romeo Santos, que te digo, Juan Marichal, entre otras personalidades, han sido Gran Mariscal de la Parada, o sea, que es un asunto sumamente importante y donde se resalta la cultura dominicana y donde el pueblo dominicano, residente no solamente en Nueva York, sino en otros estados, hay gente que viene de otros estados a disfrutar la Gran Parada Dominicana, Dominicana de Blanco, y este domingo 25, o sea, será todo un éxito. Bueno, así es, Roberto. Nosotros aquí en el estudio, Roberto, vamos a hacer una pequeña pausa bien cortitita, ya tenemos aquí a nuestra invitada, la psicóloga Yanely Díaz, y vamos a tener un tema sumamente interesante. Mira, mira, yo les solto a los televidentes, principalmente a los padres y a las madres, que se queden conectadas, porque esta entrevista va precisamente previo a lo que es el día sorpresa de los padres, así que yo lo he denominado, el día sorpresa de los padres, porque hay muchos padres que no saben que se va a celebrar el día de los padres este próximo domingo, recuerden que hemos estado haciendo una campaña de atención a las madres, no medias, no corbatas, no pañuelos, nada de eso. Y Racho me dijo que te compró unos pañuelos, y como tú no querías pañuelos, me lo iba a dar a mí para que yo te lo entregara, y yo le dije que yo no me iba a prestar para eso. Bueno, pañuelos, si es pañuelos te lo puedo regalar, porque realmente no creemos en el día de los padres, hay muchas cosas jugadoras, tecnológicas, que a nosotros los padres nos gusta la tecnología, accesorios para hacer pañuelos, hay un parma con el sal, un aire acondicionado, un Smart TV, una nobelita de vino, un barbecue, algo así, ¿verdad? Bueno, vamos nosotros aquí a la semana.